Hola que tal a todos mi nombre es Iván y hoy vengo a enseñarles ante ustedes como preparar una mantequilla desde cero ya sea con sal o sin sal, ya sea su preferencia de ustedes vamos a utilizar solo un ingrediente base que es la crema de leche y comencemos con este procedimiento para la elaboración de esta mantequilla necesitaremos un bomb o un recipiente para añadir nuestra crema de leche bien una vez vaciada nuestra crema de leche en nuestro recipiente vamos a estar utilizando una máquina para poder levantarla y su función va a ser que una vez levantada vamos a intentar cortarla para separar sus líquidos la crema de leche una vez que nuestra crema de leche quede en su punto debemos de seguir batiendo para que ésta pueda romper y pueda sacar sus líquidos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.